No hay espacio para mí Con resguardos de tu hacer En el barrio y la ciudad Muy quemada andarás Andarás, andarás Pero nunca encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más Con tu vida estás Ya no tienes nada Con tu vida estás Ya no tienes nada En la vida andarás Arrepentida, arrepentida En la vida andarás Arrepentida, arrepentida Y ya no tienes nada Y ya no tienes nada No hay espacio para mí No hay espacio para mí En recuerdo de tu hacer En el barrio y la ciudad Ya no tienes nada Ya no tienes nada Ya no tienes nada En la vida andarás Arrepentida, arrepentida En la vida andarás Arrepentida, arrepentida Arrepentida, arrepentida En la vida andarás Arrepentida, arrepentida En la vida andarás En la vida andarás Arrepentida, arrepentida Arrepentida, arrepentida Arrepentida, arrepentida